¿Quién grabas? Estoy grabando un video ¿No se lo manda a mí, güey? ¿Quién me graba? ¿Qué quieres, güey? ¿Quién te mandó, güey? ¿Te habló? ¿Qué quieres? Deja de grabar, güey Deja de grabar, güey ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres, güey? Deja de grabar Pero vete por el culo, güey, ya ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Gol! ¡Ya! ¿Qué sabes tú, güey? Estás como mi novia, güey, mamando el palo Llegale a la verga, güey ¿Qué quieres? Me voy a chacalear, güey ¡SAC! ¡SAC! ¡Y perro! ¡Va a costar el chile! ¡Te lo voy a meter por el culo! ¡Qué cabrón! ¿Por qué caminas como si te hubieras callado? ¡A la verga, güey! ¿Te va a respaldar tu barrio? ¿Por qué te pones los lentes atrás? ¡Te valga madre, puto! ¡Majo, cagapalos! ¡Te faltan, güey! Préstame el cuchillo, ¿no? Para hacer carnita asada ¡Préstame a tu hermana! Ok, creo que ya no puedo correr más La señora que está ahí parada Se espantó ahorita porque El güey nada más estaba gritando Y le daba miedo pasar Me gustaría darles más espectáculo Pero la verdad ya siento que mi herida Me está lastimando Y muchas gracias a todas las personas que se estuvieron preocupando Por mi salud Siganme en mi cuenta de Instagram Para que se enteren Los que no sabían Se enteren de todo lo que sucede No olviden dejar su like en este video Si este video llega a 100 mil likes Ya saben, continúo con la serie de paparazzi Así que, pues de ustedes dependen Y pues bueno Me gusta estar de regreso Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil